Ángulo de la tribuna, machado hacia el arco de los talleres, hacia allí va a ser un largo, un saludo para mi amigo Emiliano que está ahí, no sabe qué hacer, si escucha la radio, un abrazo, ganando no importa dónde, hay córner desde la derecha que va a tomar Víctor Hugo Dorrego, pierna derecha, las pelotas sobre el punto del penal, arriba, gana muy bien, aparece Paiva ganando, una pelota que vuelve a recuperar Pereira, viene para Cayetano, salió con todo el guardameta, se pechó con su propio compañero, Fernando, y la está sacando desde el fondo ahora, aparece por derecha Cruz, Insiste Brasil, que venía retornando, acá la quita Brasil, mira Gómez, había quedado por este sector, viene para Tomás Fernández, otra vez para Mauricio, Amaga, Mauricio que ahora aparece por izquierda, increíble, viene para Fernández, el centro, a la área, la buscaba Enzo, la saca Ramos, Ramos entregando para Felipe, Felipe para Paiva, insiste Paiva, Amaga para un lado, sale por el otro, entrega en corto para Felipe, Felipe retrocede, manda la pelota atrás a la ubicación de Furtado, Furtado abre la cancha, le pega largo al medio, pero mal, la recupera otra vez Fernández, Fernández para Borrego, Enzo en el área, viene para Fernández, contra la raya Guillermo, a ver qué hace Tomás, se prefiere tocar atrás, desestima la jugada, entregando ahora para Pereira, va Hamilton, en diagonal busca el área, sigue Hamilton, Gómez se muestra por derecha, prefiere tocar por izquierda para Tomás Fernández, enganchó hacia atrás, sigue Fernández, el centro, Borges, gol, 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 gol de Cerro Largo, de Cerro Largo, workers increíble, cómo se elevó, cómo ganó arriba, prácticamente con la nuca, y de espalda al arco, logra concretar, a los 36 minutos, la apertura para Cerro Largo, que lo merecía, el goleador Arachán apareció sin jugar bien era superior el equipo Arachán tenía la pelota mayor tenencia sin dudas que un equipo de cerro que comenzó lentamente a replegarse faltaba únicamente que se abriera el partido el centro, apareció Tenzo Borges prácticamente con la nunca metió un cabezazo esquinado a la izquierda del guardameta por vento que quedó paradito prácticamente simplemente la miró ingresar y bueno espero que ahora el partido mejore sin ningún tipo de dudas porque ahora Cerro no tendrá otra alternativa que salir a arriesgar un poquito más en el terreno de juego Sigue sumando Enzo Rodrigo Octavo gol del delantero de Cerro Largo en este torneo apertura 14 presencias en cancha 1172 minutos Acá se viene Cerro Largo la tiene Enzo, la tiene Enzo, la tiene Enzo mano a mano con Martín González le ganó el zaguero y se iba Enzo se iba Enzo, la recupera otra vez Cerro Largo la tiene Fernández Fernández entregando para Pereira Pereira para Tomás Tomás para Pereira la dejó pasar Gómez viene para Gómez viene, logra tocarla justo para Tomás Fernández el centro la busca Enzo lo tiene May lo tiene May al segundo, está gol, 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 gol. 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 De ese largo apareció Guillermo. Apareció más y se mostró en este segundo tiempo. Un pase bárbaro de la derecha por detrás de los centrales y Guillermo se ve el lujo de bajarla. Mirar el arco, ponerlo entre ceja y ceja y sacar un remate para de alguna forma ir rigidando el partido. A los nueve, Guillermo May para poner el segundo para hacer un largo. Esta vez la hizo muy bien Tomás Fernández por derecha. No se demoró, no anduvo demasiado con la pelota. Metió el centro cruzado como con la mano. Se la puso en el pie izquierdo Guillermo May que remató corto. A la izquierda de un fomento prácticamente sin posibilidades de achicarle el ángulo de tiro y marcar un segundo gol que era previsible, más allá de que hacía pocos minutos Aguerre se había transformado en figura salvando un gol casi que hecho por parte del futbolista Frank López. Sin embargo, ahora aparece Guillermo May en el área demostrando sus virtudes goleadoras para marcar un segundo gol que puede encaminar al equipo de la chara hacia una victoria que no sé si es tan segura en este momento pero por lo menos está mucho más próximo a lograrlo que en definitiva cerro a achicar diferencias. ¡Vamos, Rodrigo! Informa que efectivo el toque. Tercer gol del futbolista surgido en las inferiores de Nacional con la camiseta de Cerro Largo, nueve presencias, 608 minutos en cancha para May. ¿Se jugaría ahora el mismo día los partidos que tienen retista y Nacional, Rodrigo, por la definición? Eso es lo que se manejó en estos días previos. Por eso se dejó de manera condicional la fijación de Nacional Deportivo Maldonado. Si Nacional era campeón hoy, jugaba el sábado. En cambio, como Nacional empató, dejó puntos y el torneo de apertura está abierto, va a jugar seguramente el mismo día, el domingo, al igual que rentistas en idéntico horario. Acá descuenta Cerro, mirá el manotazo de Aguerre, la pelota en el caño y apareció Cabrera. Apareció Cabrera para poner el descuento. Exactamente a los 40 minutos del segundo tiempo. Ganó por arriba, ¿verdad? La pelota pega la mano a Aguerre, pega en el travesaño y al rebote Cabrera de frente al arco conecta un soberbio golpe de cabeza para ponerle algo de emoción a estos cinco minutos. Sé que Cabrera es de buena estatura, está por encima del metro ochenta y cinco, pero no pueden dejarse ganar ni los bagallones ni Mauro Brasil. Perdieron las marcas, apareció Cabrera de atrás después que la pelota rebotó en el caño horizontal. Achica diferencias el equipo de Cerro y esto seguramente va a servir como estímulo al equipo de Juan Jacinto para lo que resta del partido. Sí, jugado por jugado, ahora Cerro está solo un gol, lograr por lo menos un puntito. Viene otra vez el equipo serrense, saca del área Magallanes, la vuelve a recuperar Cabrera, Cabrera al medio, la revienta otra vez Hugo Magallanes. La mandó muy alto, más allá de la mitad del campo de juego, apura Cerro que juega, 3 de los 28 con uno de más. Y el otro es Borges, se van Borges y Guillermo May para que ingresen. Leyes y el Toto Montero, Sergio Montero y Gabriel Leyes, las dos variantes cuando por mi cronómetro ya no hay más tiempo. No hagas más filas, descargar la aplicación de repagos y pagar tus cuentas desde donde estés y a la hora que quieras. Lo capaz que van a visionar uno más justamente por estos dos cambios, ¿verdad? Lo cierto es que se va Guillermo May y Enzo Borges, ingresan Gabriel Leyes, ingresa Sergio Montero para jugar el último minuto. Aplauso del público para un partido muy difícil, muy duro, muy disputado en una cancha que no deja jugar, donde Sor Largo sacó dos de diferencia. Después lo comprometió todo, la expulsión del argentino Fernández con ese gol además que llega de Cabrera a los 40, pero creo que ya no hay más tiempo. Cuarenta y nueve con cincuenta, lo va a terminar Fernando Falce, viene el centro para Cerro Largo, lo hacen para Leyes, Leyes mano a mano con el zaguero cayendo, se logra sacar Filgueira, un balón que viene por alto a la mitad del campo de juego, la boca Cayetano, lo buscaba Leyes, pero es el guardaveta Formento. Silva de Serviciones, representante de Rosalbente, el médico Housley, es casi del pilar. Está saliendo Formento, señoras y señores, triunfo de Cerro Largo. Los tres puntos después de tanto, Alberto, tres puntos en casa, tanto costó tantos empates, hoy se le gana a un equipo discreto. Un sufrimiento innecesario, un partido que era para haberlo ganado de forma por demás solgada, por dos, tres goles de diferencia, increíblemente la expulsión de Tomás Fernández condiciona al equipo, después ese error defensivo que propicia el gol de Cabrera, anímicamente eso fortalece a Cerro, que prácticamente, bueno, disputó hasta la última pelota, no pudo ser, pero en definitiva lo más importante acá es que se gana, se mantiene el equipo Rachán en posición de privilegio en el podio, está obligando de más a Torquia que gane justamente su partido de esta noche para, bueno, seguir compartiendo justamente esa tercera posición, pero naturalmente tiene que mejorarlo. Si el domingo le quiere ganar de defensor en el Francine, un buen equipo defensor, no se le han dado los resultados, evidentemente, si quiere volver para Melo con algo, evidentemente, y no con la paloma, sí, ya tiene que mejorar y mucho, ¿no?, por respecto a lo que hizo, fundamentalmente en este segundo tiempo. Lo lindo del juego, ¿verdad?, allí se saludan los rivales de uno y otro equipo, partido limpio, más allá de que, pues, aparecieron muchas amaricias, y esa roja directa a Tomás Fernández, fue un partido sin mala intención, lindo disputado, con jugadas de gol para los dos arcos, por momentos fue Formento figura en el arco de Cerro, Aguirre tuvo lo suyo en el arco de Cerro Largo, a los 36, Enzo Borges abrió la cuenta para el equipo de Cerro Largo y así se fueron al descanso. En el segundo tiempo, al comienzo mismo del periodo complementario, aparece Guillermo May marcando el segundo gol y daba la sensación que allí estaba todo liquidado, pero era un segundo cambio a todo, queda con 10, Cerro Largo a los 28, Cerro se anima un poco más, aparece esa pelota que saca Aguirre, peguen el travesaño y tras el rebote, la cabeza de Cabrera, Michael, para poner a los 40 minutos el gol del descuento para Cerro, para este partido que termina con cifras definitivas de 2 a 1, a favor de Cerro Largo. Tres puntos más en casa, Rodrigo, todos los resultados hasta el momento, y ahora sí, tabla de posiciones confirmados con los tres puntos del Cerro. Comunicante con el mundo de Cerro Largo, lo más nuevo en Telefonía Móvil. Resultados de esta fecha, Deportivo Maldonado, Danubio 0 a 0, River Plaza Colonia 1 a 1, Peñarol le ganó a Progreso 2 a 1, Phoenix venció a Wanderers en 2 a 1, Rentistas superó Defensor Sporting 2 a 0, Boston River y Nacional empataron 1 a 1, ganó Cerro Largo 2 a 1 ante Cerro, Torque Liverpool desde las 20 a 30 en el Charrúa, jugarán el cierre de esta decimocuarta etapa. Tabla de posiciones es parcial de esta apertura, Nacional y Rentistas 27, Cerro Largo 24, Peñarol está cuarto con 23, quinto Torque con 21, Wanderers y Deportivo Maldonado tienen 19, Defensor Sporting 18, Phoenix 17, Progreso y Liverpool 16, Plaza Colonia 14, Danubio, Boston River y Cerro 13 puntos, último lugar en la tabla River Play con 12 puntos. Bien, gracias Rodrigo, personalmente nos estamos despidiendo, sigue la programación, ahora vamos a charlando desde local conventos con la Expo, nosotros personalmente nos estamos despidiendo, se logró al finito que tanto venía costando de ganar 3 puntos aquí en casa, que nos permite seguir codiándonos arriba y llegar entre los mejores de este torneo de apertura, a ese último partido frente a Defensor Sporting allí en el Francini. Quedan en buena compañía, tengan todos muy buenas noches.